Una de las preguntas que nosotras las mamis nos hacemos es si es normal que el bebe tenga hipo. Pues sí, es totalmente normal. Es frecuente que a partir de la semana 25 de embarazo, las mujeres se preocupen o les inquiete sentir que su bebé realiza unos movimientos rítmicos que efectúan hasta el final del embarazo. Esto se denomina hipofetal y es muy fácil de diferenciarlo de los movimientos habituales del bebé, ya que es muy característico. El hipo puede durar unos pocos minutos y a veces hasta varias horas sin perjudicar al bebé. Puedes corroborarlo poniendo en tu barriguita un vaso de agua a la mitad y verás como se agita el líquido rítmicamente. Eso sí, asegúrate de sostener el vaso con tus manos. ¿Cuáles son las causas de su aparición? El hipo se produce por la contracción del diafragma del bebé, músculo que separa el abdomen del tórax. El diafragma es el músculo que gobierna nuestra respiración durante toda la vida. Pero durante el último trimestre de la gestación, el diafragma del bebé debe ejercitarse realizando estos movimientos respiratorios. No hay entrada ni salida de aire por los pulmones, sino líquido amniótico, con características químicas especiales. De todas formas, el bebé continuará con hipo durante las primeras semanas de vida. ¿Cuándo debería preocuparme el hipo de mi bebé? No te alarmes, el hipo fetal es algo completamente normal y además se le considera como un signo de buena vitalidad y bienestar fetal. ¡Suscríbete al canal!